El día de hoy vamos a estar escuchando a una nueva promesa que, si no me equivoco, es argentino. Su nombre es Apolo Kid y lo vamos a estar escuchando con una canción que se llama Te Extraño. Así que si están listos, empezamos. Y por lo que me han dicho, tiene un estilo bastante diferente a lo que hemos escuchado, así que estoy bastante interesada en escuchar su voz. Vamos a empezar ya mismo. Nena, baby, nena, te estuve pensando toda esta noche. Interesantísimo. No tiene ningún efecto corrector digital de la voz, nada, absolutamente. Sí tiene efectos típicos de micrófono, reverb, y alguna cosita que amplía un poco la voz. Tiene una voz grave, tirando para los graves, y esta canción arranca siendo una balada, pero con un estilo medio trapero. Interesante mezcla. Me gusta la melodía de piano. Juega mucho con la dinámica de romper la voz, de romper la voz en algunas palabras, y de pasar de graves pesados a agudos muy nasales. Es bastante interesante, suena un poco como que le está dando un aire medio soul al estilo que hace. Me hace acordar un poco a algunas dinámicas vocales que utilizaba Nina Simone. De verdad. Si ustedes escuchan Feeling Good, van a ver que hay algunas dinámicas vocales que son muy similares. Esto de hacer algunos melismas disonantes, con una E muy marcada y desde la nasalidad. Y eso es glistando hacia arriba. Muy bueno, ¿eh? Muy interesante. Me has hecho tan mal Y ahora siento que tú me harías bien Porque te extraño Esto de abrirlas a Es muy del soul, ¿sí? Es muy de esto de Llevar toda la potencia en la nasalidad. Y es un poco lo que hablaba en otro video acerca del minimalismo en las baladas. En las baladas para mí no hace falta ningún efecto que no sea el efecto propio del micrófono que se podría hacer un reverb o un delay o una compresión. Y queda súper limpio. Muy lindo. Es la voz de él y el piano nada más. Y hace tantas dinámicas vocales que no queda mal ni parece sobrecargado. Y le dan una personalidad muy propia a su voz que está buenísimo. Muy lindo de escuchar. Le gustan mucho los glistandos. Le gusta mucho utilizar los glistandos. Estos Subir arrastrando la nota. Y aireados. Amándote Deseándote Y aún sigo aquí ¿Por qué no es más famoso este chico? Mi pregunta. Porque es increíble lo que hace. Y es muy distinto a todo lo que he escuchado de la música actual. La melodía de piano también me rememora mucho a Niná Simón. Como ese estilo de soul. Medio oscuro. De los sesenta, setenta. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Y te dejan ahí con ese silencio. Lo que hace este chico es muy especial. De verdad. Es increíble. Nunca había escuchado en artistas de esta generación hacer música de este estilo. Es como que trae un poco esto del soul. El blues. No tan blues. El más soul. El soul de los sesenta, setentas. Ray Chas. Nina Simón. Un estilo así. Y lo lleva aparte a música en español. Increíble. Me encantó. ¿Lo habían escuchado? Es la primera vez que lo escuchan. Están tan honoradados como yo. Espero que sí. Si les gustó el video no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto déjenme sus comentarios, sugerencias, recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Hago vivos en la plataforma morada todos los días de lunes a sábados a las 17 horas hora Argentina. Dejo el link en un comentario fijado. Y si todavía no están suscritos o suscritas, no sé qué están haciendo. Van y se me suscriben al canal y hacen clic en la campanita de notificaciones. Así no se pierden ninguno de estos videos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.